Con este guantelete del infinito, yo, manos, dominaré el universo. Y su escuadrón, es hora de Hero World. Se aparecen los malos a las peras de gritarles. Puede Hero World. Tal vez no se dependía, pero luchara si oye. Puede Hero World. Este escuadrón, el día salvará. Que Hero World irá. Superheroes World. Superheroes World. Muelve mi mi colar, a natal, sin parar llorar. Hasta que Iron Man llegue a friar. Falcón me lo buscará, abrujezcar la tupe será. Y el poder de dormirán. Este escuadrón, el día salvará. Que Hero World irá. Superheroes World. Superheroes World. Muelve mi mi colar, a natal, sin parar llorar. Hasta que Iron Man llegue a brillar. Falcón me lo buscará. Si el sol fue con el baño, el poder de dormirán. Este escuadrón, el día salvará. Que Hero World irá. Superheroes World. Superheroes World. Superheroes. ¡Uh! Gracias.